Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos, comenzó la diversión. Muy buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Metegol. Un Metegol desolado, triste, sin muñequitos. Estamos esperando a ver si el tránsito deja que los chicos puedan llegar acá. Mientras tanto vamos a empezar este programa, porque si no, ¿para qué estamos acá? María Clara Rositano, mi nombre. Las vías de comunicación, por si quieren, igual cuando venga Alejandro las va a decir mucho mejor, obviamente. Pero metegolprograma.blogspot.com.ar, ahí podés entrar, ver todas las noticias, escuchar los programas que subimos de todos los días. Si no, mandanos un mail a programametegol.gmail.com.ar. No tenés ganas, estás en Twitter, nos escribís a arroba metegol740, si no, por Facebook, Facebook barra metegolprograma. O te haces amigo, le ponés me gusta a la página, lo que vos quieras, estamos disponibles. Si no, nos llamás por teléfono al 486-42230, 486-13193. Y si no, nos mandás un mensajito de texto al 114-936-0510. Este se vino empilchado para que yo no diga nada. Buenas noches. Buenas noches, preséntense. Acabo de empezar, así que les doy el pie. Uy, lo que es el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Benítez, ¿qué tal? Buenas noches, Clarita y a todo aquel radio oyente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿qué le pasó? ¿Vinieron uno con camisa, el otro así bien vestidito? Venimos a hacer un promenio y venimos ahí, bien. El verano, el verano. La luzita empieza a asomar. Quiero que sepan que acabo de hacer apagar el aire, así que no van a tener aire. No, con este calor. No, hacía frío acá, está bien así. Somos dos contra uno, pero bueno. Somos dos latinos de sangre caliente. Pero son gente generosa con el género femenino, así que me van a dejar con el aire apagado. Bueno, disculpen, de vuelta la tardanza. La verdad que un viernes a la noche. A la gente no le preocupa, a mí me preocupa. Quédense tranquilo. Estamos bien, gracias a Dios. No te preocupa mucho cómo estamos, si nos pasó algo. ¿Cómo que no? Si cruzando la Plaza 11 tuvimos algún percance. ¿Nos agarró un ovni otra vez? No, no, nosotros agarramos algo. Les pusieron una... Ah, como cayó rápido la picarona, sí. Pero bueno, dale, vamos a lo nuestro. No, pero bien distendido. Hoy es viernes, tranquilos, con un gran fin de semana futbolero. Sí. Ya hiciste la previa, me imagino, fue lo primero que dijiste. No, no, estaba empezando con las vías de comunicación que dice que seguramente les las iba a dar mejor porque yo me trababa un poquito. ¿Se arrancó con tema nuevo ya? ¿Se arrancamos con tema nuevo? No, todavía no. El lunes vamos a estar con el temita nuevo que estuvieron escuchando. ¿Metí la pata? ¿Metí la pata? No, no, para nada. Sí, hoy empezamos a palpitar el Superclásico. Bien, Martín quería empezar hablando de eso. Hoy tuvimos que ir a buscar las credenciales del lado de River para poder concurrir a prensa. El ambiente que había, no, era... Había mucha gente, digo, por lo general, uno acostumbrado a ir a buscar las credenciales, a hacer este movimiento. Había muchísima gente en el club, ya estaban armando los vallados en Figueroa Alcorta, que no lo suelen hacer, ya estaban armando la separación de la entrada visitante, la entrada local, un movimiento terrible, una cantidad de gente sacando las... canjeando las entradas, impresionante. Sí, es que es una repercusión muy grande, ¿no? O sea, siempre lo fue un Boca River, es el clásico, el más clásico de todo el país, creo, en cuanto a marketing y demás. Después, en cuanto a lo pasional, creo que hay otro clásico que supera en el Boca River. Es el segundo partido que tiene mayor cantidad de espectadores en el mundo. Estaba leyendo hace un ratito eso, más de 120 millones. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el... ¿Fla-Flu? ¿Espectadores estamos hablando? ¿En qué sentido? Televidentes que se ponen a lo largo de todo el globo terráqueo a mirarlo. Ah, está bien. Y debe ser alguno de esos. Pero bueno, el otro día estaba viendo yo Barcelona-Real Madrid, cuando daban lo que eran las estadísticas, lo que es ventas, había 92.000 personas en el estadio. La verdad que demostrando de cómo acapar la atención un partido, cuando te digo Real Madrid-Barcelona, lo comparo a lo que es un Boca River en nuestro país. Y también, creo que cruzando fronteras, hay muchos países que le importa este partido. Me parece que en Sudamérica es uno de los clásicos más importantes. Hay muy pocos que lo puedan llegar a superar. Salvo, como dice él, en todo caso, un Flamengo-Fluminense de Brasil, pero no es tan marquitinero como el Boca River. Realmente me parece que no es tan reconocido. No, por eso, exactamente. Lo que generó quizás el reconocimiento del Boca River fue, en algún momento, en alguna academia inglesa, que le gusta tanto hacer estadísticas, hicieron estadísticas de cuáles son los partidos más concurridos, que más gente quiere conocer, que más gente quiere ver. Y ahí es donde estaba, entre uno de los partidos más populares, el River-Boca. Especialmente en la cancha de Boca. Exactamente. Pero, como te digo, en cuanto a Sudamérica, también tenemos el Flamengo-Fluminense, pero en cuanto a marketing... Igual yo creo que se quedó medio desfasado con esta cuestión de, hoy el visitante no tiene tanto espacio y no sé si es tal clásico en la cancha de Boca. Hay problemas, que después lo vamos a mencionar, con la gente de Boca en cuanto a entradas, porque hoy mostraron imágenes de hinchas que tenían el acceso permitido, ya que están dentro del rango en cuanto al ranking de socios de Boca, pero que no tenían entradas porque supuestamente River le dio 200 populares. Creemos que River no le va a dar 200 populares en la Amazon Club, más como Boca Juniors. Un River que el día de ayer hizo una denuncia en la comisaría 51 y en el Ministerio de Gobierno de Ciudad a Mercado Libre por venta ilegal de entradas. Está bien. Es que hay que ver... Hay que ver hasta dónde llega. Mercado Libre no es el que las vende, pero sí es un intermediario. Pero a ver, uno como servidor sabe a qué decir que no hay que sí. Está en el medio del Mercado Libre, o sea, no tendría que estar a avalar esa venta o de tal manera, hay que ver hasta qué punto. Hago una pregunta desde la ignorancia, ¿no? Legalmente. Ojo, si no saben, no respondan. Pero legalmente, ¿está prohibida la venta? Lo quedaría bien igual. ¿Está prohibida la venta? Legalmente, la reventa, ¿está prohibida? Sí. No sé, ¿está cuánto? Legalmente. Si yo tengo una entrada, yo soy socio, compro una entrada porque soy socio, la quiero, la tengo. Pero una cosa es... No, no, bueno, pero vayamos a este punto. Yo tengo la entrada en mi poder, no puedo ir, entonces aprovecho y hago mi negocio. No quiero ir, aprovecho y hago mi negocio. Igual, las entradas salieron al Mercado Libre, nosotros lo dijimos el lunes pasado, una semana antes, ni siquiera la gente de River y la gente de Boca tenía sus entradas reservadas porque los dos tuvieron que reservarlas para luego ir a sacarlas, y ya el lunes, sin ese paso, ya había entradas en Mercado Libre. A ver, a esto se refiere, a esa agrupación ilícita que vende entradas, que no salieron del club todavía las entradas. A ver, ahí sí vamos a marcar que siempre hay una connivencia entre quienes venden las entradas, que por lo general, y no sale mucho de ahí, es la barra brava, y el club que entrega entradas. Por eso muchas críticas que se le hicieron a River cuando puso este sistema de reserva de entradas porque nadie sabe si es real la cantidad de entradas que se ponen a disposición en el medio electrónico. Sí, sacando los temores que existen, que vinculan a la barra, que vinculan a los negociados, también es cierto que de un tiempo para acá el fútbol está librando una batalla y la está ganando en principio con estas cosas que antes ocurrían y que todos nos quejábamos, que éramos la voz cantante, de los desmanes que se armaban en las filas, los problemas que ocurrían de violencia cuando se caían las vallas, gente herida, no se respetaba la cola. Sí, y hablemos de la puerta 12. No, no, está bien, pero me refiero a lo que es la venta de entradas, los clubes están trabajando sobre eso. Esto es una herramienta, lo que hizo River, también lo hace Boca con el ranking de socios, tanto para los partidos de visitantes como de local, los abonados, lo hace en Racing e Independiente con las entradas de visitantes, que por ahí en los últimos tiempos el pack visitante en ambos clubes todavía no dieron resultados esperados, pero de pelear un campeonato y tener esa entrada que la quiere todo el mundo, hoy se está solucionando ese tema, cosa que antes no ocurría. Entonces creo que para dar el lado positivo es esto, que primero se solucionó eso de los desmanes que ocurrían antes. Ahora hay que blanquear un poquito más cómo y de dónde llegan las entradas que reciben los socios. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3, si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0. Ya venimos. ¿Querés auspiciar el Metabol? Llama al 15-5-9-20-2-9-0-1. Auspicio, este programa... Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera, acercate a las flores 499-WILLLE. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frapuchinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4-6-3-6-2-8-0-2. Ahí está, volvemos. Mientras recordamos un poco la historia que tienen estos... Este partido que no es el más antiguo, porque el más antiguo es River Racing. Pero si los números, digo, son importantes y marcan también una tendencia. Digo, un River que tenía una diferencia mayor en los últimos 20 años, Boca la acotó, la pasó, no hay mucha diferencia. El último clásico se jugó en la gancha de River. En aquel River que comenzaba, recién era el debut de JJ López. Es que yo creo que te voy a mencionar. También lo que tiene este clásico hoy es el reencuentro de ambos equipos después de un año de River en la B nacional. A pesar de los partidos de verano, no tenían ese carácter de... No, obviamente. Y lo que significó el partido que perdió en gancha de Boca, River. ¿Se acuerdan con el gol de Carrizo en contra? Claro. Ahí comenzó un camino hacia el abismo del conjunto de JJ que no lo supo remontar River Play y se terminó yendo a la B nacional. Ahora, esta pregunta que hablaba el otro día con alguien afuera de aire. El hecho de que este clásico se juegue en Boca, en cancha de River, en cuanto a las gastadas y demás, ¿a quién beneficia River? ¿O es preferible ir a jugar a la bombonera? No, beneficia a River. En cuanto a gastadas, ¿eh? La gente de River tiene temor pisar en la bombonera sabiendo que son... Si ni siquiera van a ver a River en la cancha de River. No, no, pero para su gente, para la imagen que da, son, vamos a suponer, 3.000 entradas que le dé Boca. El resto, toda gente se analiza que se muere por ese partido en cancha de Boca, donde va a estar todo preparado del minuto cero al minuto 90, le gastá a River por irse a la B. Y esto un poco suaviza. Ya va a haber un encuentro previo, van a faltar por lo menos 6 meses más para que vuelvan a enfrentarse y ya en cancha de Boca. Yo creo que suaviza, creo que lo favorece a River. Pero también que te vayan en tu cancha, o sea, está bien, es verdad, vas a hacer menos. Yo creo que depende del resultado. Bueno, también, obviamente. Que después creo que vamos a dar cada uno nuestro pronóstico clásico. Sí, yo tengo un temor con este partido. Tengo un temor a ese famoso partido entre River y Boca. Ah, sí, está claro. Que estaba Merlo y Basile. Va a ser así. Tengo un miedo que sea ese partido. Digo, tanta previa, porque la realidad es que los dos equipos, futurísticamente, no están dejando nada. Llegan los dos mal, si bien a tal posiciones Boca todavía está prendido, pero está perdido más por un inicio del campeonato que por las últimas cuatro o cinco fechas. Pero ahora, si vos mirás los dos equipos, ¿quién se cuidaría más? ¿Quién se? ¿Quién se cuidaría más? Si vos ves equipo, ¿quién se va a cuidar? No, los dos les tienen mucho miedo a perder. Pero muchísimo miedo. No, obviamente. El equipo que pierde queda muy mal parado. Es más, no sé si significa la cabeza de un técnico. No en este partido. No digo que pierda Boca y se vaya a Falcioni. No tiene las dos cabezas, no una, las dos. Es que creo que ya no están... A mí Falcioni me parece que hizo cosas brillantes en Boca. Pero creo que, no desde lo futbolístico, hablo desde la cantidad de puntos que sacó, desde los resultados. Pero después me parece que ya no le encuentra la vuelta a este vestuario, no le encuentra la vuelta a su relación con la gente. Y ya eso está quemado. Y eso no lo va a poder revertir. Un clásico lo ayudaría mucho. Como también perder el clásico... Sí, para llegar a fin de año. Claro, yo creo que la dirigencia de Boca no es tonta y lo va a dejar llegar a fin de año más allá del resultado. Pero perder este partido ya significaría que no va a haber una renovación del contrato. Y una dirigencia de Boca que hoy ya aclaró, si Boca sale campeón, todavía dudamos si renovarla el contrato. Ya empezó a cambiar. Claro, nosotros contamos en la fecha 3 creo que fue que conté que Angelisi se había acercado a Falcione y le había dicho, si vos peleás hasta el final del torneo, yo te renuevo. Digo, cómo cambió mucho el panorama a partir de las conversaciones que hubo con Bianchi y de determinados acontecimientos que se fueron dando y sumando a esto. Respecto a lo que decías del partido en sí que esperás, nosotros lo pusimos en Twitter. Digo, la gente tiene que hacer cola, esperar llegar al ranking, poder canjear las entradas, que se colapse el sistema de internet, que se tenga todos esos problemas. No poder ir todos a la cancha porque, a ver, había del lado de River 81, 60.000 socios por N, no me acuerdo bien el número, habilitados para sacar entradas. Y había solo 30.000 entradas. Con lo cual, te genera eso, la mitad de tus socios te van a quedar afuera. Vos tenés que esforzarte un montón, lo mismo la gente de Boca, pero peor, porque el ranking, porque esto y porque aquello, y de visitante, es un caos para el hincha de Boca que es socio, que tiene la suerte de ser socio. Digo, hoy el espectáculo, ¿llega a equiparar todo el esfuerzo que tiene que hacer un hincha para poder ver ese partido? Me parece que se queda mucho en la tribuna y en esta previa, pero no responde. Me parece que no responde. Mencionaba justamente lo de River, que hay habilitados 60.000 y hay 30.000 cupos, digamos, para poder concurrir al equipo, al partido, mejor dicho. Ahora, ¿estaría mal o cómo tomaría la gente que se tome medidas como en Inglaterra, en España, donde vos sos un abonado o sos socio, vos ya tenés tales partidos designados? Vas a ir a tal partido, a tal partido, a tal partido. Y a los otros partidos le van a convocar a otros socios. O sea, vos tenés que traer el partido, no sé, la 1, la 3, la 5, la 2, la 4, y le va a corresponder a otro. ¿Cómo lo tomaría la gente? Me parece que serviría mucho más para Boca eso. Porque, y para mí, para River, me está dejando a 30.000 socios afuera. Sí, pero este es un partido particular. Digo, la gente de River, por lo general, que va siempre, puede acceder. Pero, o sea... Pero el de Boca no. Pero una cosa es quedarte afuera distante, y otra cosa es quedarte afuera en tu cancha. Sí. Yo estoy de acuerdo con Boca. Para mí el ranking que hace Boca, que cuesta la cantidad de partidos que uno concure al estadio, me parece que es la más lógica. Y digo por qué. Pero, hago una parte. Un segundito. Siempre un sistema va a ser injusto. Siempre alguien va a quedar afuera porque, digamos, son Boca y River, son los únicos dos que creo que en la Argentina lo pueden hacer, que van a tener una cantidad de socios de fútbol por encima de la capacidad del estadio. Y digo, me parece que está bien premiar al que va más seguido. Yo entiendo que por ahí aquel que no puede, y una vez quiere ir o quiere llevar a su hijo, no va a poder. Pero también es una forma de premiar al que va. Pero, ojo, porque en ese ranking también está contado lo que es internacional. Y estás privilegiando, te guste o no, a la barra brava, que todos sabemos que son socios en su gran mayoría, y son los únicos que viajan porque no hacen mucho en la semana. Y pueden tomarse un día, dos días, tres días para ir a Paraguay, si Boca juega la copa, para ir a Brasil, para ir a Ecuador. Pero la barra no está en el ranking. Sí, no. La barra, hagas el sistema que hagas, está bien, pero digo, la barra, vamos allá, la barra hay que sacarla, no por el sistema. Bueno, pero están en el ranking. Tienen un acceso. Pero entonces el problema no es el ranking, el problema es la barra. Porque hagas el sistema que hagas, la barra va a estar. No, a ver, yo debería, yo lo que diría es, dejemos afuera lo internacional, porque no es justo que si Boca juega un jueves a las 10 de la noche, yo no me puedo ir a Paraguay, entonces quedo afuera. Y no puedo ir el partido, no es justo. Bueno, pero volvamos a lo mismo. Saquemos la barra de todo esto, porque, insisto, el sistema que quieras instalar, la barra va a estar al momento. O sea, hay que pelear de fondo, es una pelea fuerte y sacarla de la barra. Ahora, si una persona normal, Juan Pérez, que tiene un local, una distribuidora de tornillos, y quiere ir a Paraguay un miércoles, y tiene la opción, y quiere ir a ver a Boca un Paraguay un miércoles, y va a ir junto con Juan Pedro, no me acuerdo qué nombre le puse, habría que revisar la cinta, que pueda volver a ir a la cancha él por encima de otro. Está bien, después hay un montón de motivos que, insisto, el que queda afuera va a tener sus argumentos, y uno también le va a dar pena que alguien quede afuera. Pero creo que hay que ser también un poquito más justos con los que van siempre. Porque si no pasa que en la última fecha, por ahí puede llegar a quedar afuera uno, que quiere ver a su equipo campeón, y queda afuera uno, que fue las 18 fechas, y no puede porque en la fecha 19 aparecen todos los famosos, que se los suele llamar los muertos vivos, que son los que aparecen cuando el equipo está bien. Es que ahí está, bueno, ahí lo vemos la manera injusta desde el lado del hincha fanático, el seguidor. Pero también está del lado justo de que ambos estas personas pagan su cuota. O sea, si los dos son socios, nadie te obliga a ir a las 18 fechas. Y nadie te obliga a pagar la cuota. Obviamente que no. Bueno, entonces, vos como socio... Pero vos como socio, te haces socio y sabés de eso. Sabés que hay un ranking, sabés que no vas a poder entrar a todos los partidos, va a depender de vos, va a depender de un montón de factores que puedas ir o no a la cancha. Sabés que no vas a estar a la altura de las circunstancias, bueno, no te hagas socio. Dejá de ser socio. Y pero hay que ver también de qué manera, si vos faltás un partido, cómo salís perjudicado. Si ya salís directamente del ranking. Porque suponete que, no sé, que en Boca o River o en Cinco Grandes, que son los que más mueven gente, siempre colapsan los que son un estadio, o sea, de local o visitante. 50.000 personas. Y vos tenés 80.000 socios. O sea, siempre van a ir los mismos 50. Y sí. Desde ese lado está bien. Pero del lado injusto, yo veo del lado justo el hecho de que los dos pagan su cuota. O sea, él también tiene derecho, la persona que no va, pero que paga su cuota. Pero vuelvo a lo mismo. Desde el momento que vos sos socio, vos sabés... Si yo me hago socio hoy de Boca, yo sé las reglas. Igual, a ver, marcando con esto, dejar de ser socio. Hoy, un hincha de Boca, no le conviene dejar de ser socio, porque no se asocia nunca más. Hoy hay una lista de espera de más de 13.000 personas que quieren ser socios. Perfecto. ¿Vas a dejar de ser socio? Me parece que no. Pero eso lo va a pensar cada persona en lo que le significa su bolsillo. Yo conozco... A ver, agarrá toda la lista de socios y empezá a preguntarle a todos, todos te van a responder, que siguen siendo socios para poder acceder en algunos partidos, porque no es tan fácil, y no perder la posibilidad de eso. Porque dejás de ser... Y no tenés una prioridad porque vos ya fuiste socio. Pero no son personas que no... Digamos, son socios y por eso no pueden comprarse un plato de comida. Entonces, optan por tener la cuota. Y está bien que lo hagan, está perfecto. Vos ibas a pasar una frase con mi club, si no me equivoco. Con mi club. Ah, escuché mal. Acá les va a confesar algo. No, yo lo que quería decir es el hecho de, bueno, hoy Boca tiene 13.000 personas afuera. La ignorancia sin saber. La dirigencia de Boca, a esas 13.000 personas, ¿le preguntaron por qué es el socio? Porque capaz que esa persona se quiera hacer socio por el simple hecho de que quiere usar, no sé, algo deportivo, hacer básquet en el club, o quiere usar alguna pileta de natación. No, pero igual le... No tiene. Pero eso tiene que hacerlo en todo caso. Están divididos los socios. Vos podés ser socio... Claro, las canibarías, socio simple, socio pleno. A eso es a lo que voy. Bueno, hay clubes que no. Que, por ejemplo, sos socio y... Como igual. ¿Eh? Como igual, nombrame uno a hacer al azar. Digo, uno al azar... Yo tengo uno al azar, por ejemplo. Racing está separado. Bueno, independiente no. O sea, vos sos socio... Como un azar justo nos llevó a todos los equipos. Independiente, bueno, vos sos socio y después podés hacer tranquilamente pileta, podés ir a la cancha, podés hacer lo que vos querés. ¿Me entendés? O sea, bueno, vos querés ser socio, ¿por qué estás el socio? Qué lindas que están las canchas, las piletas de Racing, me quedé. Ya como todo tiene que ver... Bueno, pero ahí está bien. Ahí hay otro error, por ejemplo. Porque un socio independiente por ahí que es de natación, que se hizo socio independiente solo por natación, en la fecha de 19, cuando el independiente está por salir campeón, se va a las 3 de la tarde por ahí y entra a la cancha y deja afuera a alguien que fue a las 18 fechas. No, pero de ese lado sí lo veo muy injusto. Y bueno, yo creo que el sistema... De ese lado es muy injusto. ...casi perfecto. Insisto, siempre va a haber una queja, porque no es fácil, son matemáticas, muchachos. Si la capacidad es para tanto y tengo tantos socios, no me da. Está el negocio de Boca y está quienes quieren pertenecer a ese negocio. Después, bueno, cuando irás a la cancha, el tiempo lo dirá. Y bueno, mirá, el otro día... Aplausos cada vez que se muera uno, ¿no? Imagínate los que están afuera. O sea, Cantrell el otro día dieron las cifras de hoy independiente de la actual cantidad de socios, es de 80.064 personas. Y tenés un estadio a medio terminar para 29.000 personas. O sea, estamos poniendo que tenés casi 3 veces más de lo que tenés una capacidad de un estadio. También es como... También está la diligencia por ahí del lado de Boca, bueno, está bien, listo, no somos más socios, porque si no tenemos más cubos, ¿para qué vas a hacer tener más gente? Está bien, ¿te sirve a vos para juntar plata? Está, ¿te sirve? Eso es obvio. Pero después el descontento del hincha de Boca, ¿qué hacés? Pero eres un socio, creo que no lo ganás, lo perdés, porque a la larga se te va hiriendo. Está bien, pero volvemos a lo mismo, es la organización, ¿cómo lo armes? El descontento, en este caso, sería el del hincha, vos mencionabas a Independiente, el hincha independiente que no va a poder ir a la cancha porque de los 80.000 no se sabe quiénes van a la cancha y un día por ahí te van los 80.000. En Boca eso no pasa, está organizado. Hay un tipo que es socio, que sabe, a ver, yo mañana voy y me hago socio de Boca, sé que no puedo ir a la cancha, sé que el domingo que viene y no sé contra quién juega a Boca. No sos socio, no te hacés socio. Socio adherente. Bueno, no sos socio. Bueno, no sos socio adherente. Podés utilizar algunas instalaciones, pero no podés acceder a la cancha. Por eso, pero yo me hago socio sabiendo eso, no es que te engañen, no es que te venden un... No, obvio que no, pero tampoco estaría mal hacer lo que hacen en Europa, de saber que nosotros tres somos socios del mismo club, vos vas a la uno, vos vas a la tres, yo voy a la cinco. Y de alguna manera te la tenés que aguantar, desde ese lado. De saber que, bueno, hoy no te va a tocar y la próxima sí. Pero hay que ver cómo cae eso en el hincha argentino. Si se va a aguantar hoy el hincha de River, por ejemplo, no estaría en un Boca River. Claro, eso te digo, no es lo mismo las pasiones o lo que el hincha argentino demuestra en la cancha que es lo que hace un hincha europeo. Obviamente, es difícil, porque yo creo que tampoco vas a hacer un sistema de que, bueno, hoy te está bien, ojo. Y son dos clubes también, son Boca y River. El resto se puede organizar, tienen la forma de armar todo para que todo cubale. ¿Qué armen un estadio conjunto? Sí, puede ser. O pantallas en los estadios que hacen de visitantes. Bueno, eso lo hacen mucho, digo. Yo recuerdo Vélez, Huracán. Racing hizo en su momento. Racing también cuando jugaron la Copa... No, cuando salió campeón frente a Vélez, allá en el 27 de diciembre del 2001. No, cuando jugó la Copa Argentina hicieron lo mismo. Claro, pero hicieron en un microestadio, pero en la cancha lo había hecho Huracán. Es lo mismo, es parecido, ¿no? Es fútbol para todos. Boca también lo hizo, digo. Venció la factura del cable. Lo estoy viendo ahora. Me acuerdo ahora. Una cosita la puse en el Facebook para que la gente participe. ¿Quién gana? Si Rivero Boca hasta ahora respondió nada más. Una tal Silvina Prato pone Boca. ¿Cómo una tal? Respondió tal chica, no una tal. Una tal Silvina Prato, no la conozco. No, una tal, no. Respondió tal persona. Pero se llama que las redes sociales son muy anónimas. Pero no es una tal. Es una chica y hay que decirlo por su nombre con propiedad. Sí, Silvina como nombre no existe. Bueno, Silvina, Silvana. No sabemos quién es. Prato respondió que gana Boca. Gana Boca. Que nos diga cuánto. Y no se la quiere jugar, pero bueno. 486-422-310-4861-3193. Y si no, mandanos un mensajito de texto al 11-493-60510. Ya venimos. Desde la Central de Movimientos Populares, transmite Radio Rebelde. La radio que eligen miles. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Vamos a andar viendo al poderoso alzando al perezoso Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano por Radio Rebelde todos los sábados a las 11 horas. En las curvas, no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Por la Ruta 40, andando caminos. Toda la información turística que necesitas para conocer el país. Por la Ruta 40, los sábados de 14 a 16. Por Radio Rebelde AM740. Por la Ruta 40, con la conducción de Agustina Costa. Muy buena noche en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento a las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar AFSCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Radio Rebelde AM740 Estamos, es momento, yo estoy bailando la música y te estoy contando a nadie. No, pero bueno. Nosotros hablando serio y ella bailando. Y bueno, chicos, esto es así. Ustedes llegaron tarde, así que déjenme bailar. Bueno, vamos para cerrar con las formaciones del equipo local y el equipo visitante empezando por Alejandro Benítez, que es el local. Obviamente, el conjunto local, el millonario, va a recibir a Boca como dijimos el domingo en el Estadio Monumental. La formación de River sería con Barovero, Mercado, Pesela, Pires, Funes Mori, Sánchez, Siriviano, Poncio Aguirre, Mora y Treseguet. Treseguet que volvió, perdón. Ayer a la mañana de Francia se fue con un profe para entrenar todo el viaje. Hay que ver, bueno, después del tema de la... Si querés, primero dar la formación de Boca y después... Sí, lo trabamos justo. Porque lo trabamos justo, dale. Hablá que después voy a hablar. ¿Cuál, chicos, hablar? Sí, sí, sí. Los probables 11 de Falcioni con un equipo clásico serían Orión, Albín, Esquiavi, Burdizo, Clemente Rodríguez, Chávez, Somoza, Erbiti, Sánchez, Minio, Beatri y Silva. Bueno, este... Siendo un juvenil como Gonzalo Pires, ¿estuvo bien ya en decir que ganaba River, que iban a ganar? No teniendo experiencia en clásicos, no sé qué le parece. ¿Estuvo bien? Yo cuando lo escuché dije, me parece que... Este clásico... Lo tenía que haber tomado como más calmo. Y más un juvenil de River que no tiene espaldas en un clásico como para poder hablar. Dentro del equipo de River hay una sola persona que jugó este clásico. Que es Poncio. Poncio. El resto, todos debutantes. A ver, en cuestiones oficiales. Qué sé yo. Es así. Y hablando de... Yo quería decir una cosita con respecto a lo que ella mencionó de Tresguet. No se lo tomó... Quiero también la opinión de ustedes como prensa, ¿no? Como prensa radial, escrita. La gente no se lo tomó igual, ¿no? Los periodistas... Esta no llegada de Tresguet, esta llegada tarde, que es la llegada de Teófilo Gutiérrez en su momento. Y es raro. No, no. Pero digo, me parece que... Pero a ver, Teo... Así tratamos a los extranjeros en este país. Digo, me parece que no se lo trató del todo bien. No, hablo en serio. Digo, me parece que fue en la previa de un clásico, en la previa de un clásico importante... El más importante de Argentina. Sí, yo estoy de acuerdo. Y a la altura de lo más importante del mundo. Sea el motivo por el que fuese que Tresguet se fue a Francia, por motivos de justicia, por lo que sea. Llega tarde, no sé cuántos entrenamientos va a tener de cara al clásico. Y se lo trató perfecto. A ver, primero... Se lo mostró como algo gracioso entrenando en Mónaco. Entrenando en Mono, parece que dijiste. A ver... Ahí se empieza a reír, porque escucha a ella, escucha a ella y se empieza a reír. Claro. Me parece que no es la misma situación. Primero, Teófilo Gutiérrez, la primera vez que lo hizo, se lo esperó. La segunda, la tercera, digo, él llegó tarde tres veces. En una pretemporada, en el partido contra Boca, y en otro partido más. Está bien, pero vemos el partido contra Boca, que fue el primero con el que salió. Fue un cúmulo de... No, la diferencia de Teófilo es que es colombiano y que cuando llegó dijo... Además tenía un historial a ver... No, está bien, pero digo... ...de confrontación. Está bien, pero que los historiales no nos marquen a las personas. Digo, también, Teófilo llegó, su único error fue decir que era Messi. ¿Quién? Teófilo, sí. Fue su único error. Fue un error, sí. Pero, digamos, es una declaración. Sí. Treseguet, que después del partido con Boca se va a operar, llega, calculo, en un 50% de su nivel, no participó en los entrenamientos y nadie le dice absolutamente nada. Dije, como hablamos en ese mismo caso de que se planteó lo de Teófilo Gutiérrez, de un jugador que está entrenando toda la semana, es injusto que venga uno a medio entrenar a media semana o caso Teófilo Gutiérrez un sábado y que juegue. Está bien, es de apellido y son jugadores bárbaros, caso Teófilo como caso 3CG. Pero también, pobre, si tenés a otro profesional que te entrena de lunes a viernes tiene que tener su posibilidad. O sea, hay muchas cosas para ver dentro de ese concepto, ese, no me sale la palabra ahora, me quedó ahí en el trabalenguas. ¿Concepto? No, no concepto, pero no importa. Exactamente. ¿Te quiste ayudar? No, está bien, gracias. Consenso, te lo agradezco. Pero es un tema para verlo también. Porque está bien, Rivero que se fue 3CG, ¿a quién tenés? Al Chino Luna. Funes Mori. O Funes Mori. Yo me quedo además, no solo con la imagen de 3CG, que yo no estoy de acuerdo a ver con que se lo tenga así como tan indispensable en este esquema, porque me parece que con lo que plantea Almeida no funciona él y ya lo hablamos acá y todo. Pero también me quedo con otro jugador que está volviendo al equipo que es Mercado. Un Mercado que viene de una lesión de ligamentos y que vuelve con, está bien, una semana de entrenamiento, pero sin competencia un partido importantísimo. Error. Estoy de acuerdo. Dos errores de Almeida y me interesa marcarlo hoy porque después... ¿Qué dijiste vos la semana pasada con lo de Caneo? Que se lo forzaba a los jugadores. Es lo mismo que va a pasar con Mercado el domingo. Igual la Mercado no se lo está forzando por... A ver, él está como para volver, pero me parece que cuando está para volver cualquier jugador hay que llevarlo de a poco, no lo podés poner de toque, 90 minutos contra Boca. ¿Qué hacía Bianchi cuando un jugador volvía de una lesión? Lo saludaba. Lo saludaba, decía bienvenido. No, primeros partidos en reserva. Después... Es que eso es lo que tienen que hacer. Me parece que es un error enorme y me gusta que lo hablemos hoy porque después el lunes más allá del resultado... Martín va a cortar el audio y va a decir... lo pueden en YouTube en nuestro blog, me traigo el programa Blogspot, lo pueden obtener. ¿Cómo es? Blogspot. Digo esto, más allá que después River gane 2 a 0 con goles de Mercado y Terceguet, grave error de Almedia que ya tiene varios como técnico. Remarquémoslo porque me parece que si el éxito de Boca puede llegar a pasar por estos dos jugadores que van a jugar este partido. Bien. Lo que le iba a preguntar o lo vamos a dejar después para lo último aparte de lo que es el pronóstico, como es un partido que llama la atención, que paraliza a un país, como dije, me parece que es más marketing que otra cosa este clásico. Tiene mucha importancia pero en cuanto a lo pasional hay otros clásicos que lo superan. En el caso del Rosario, San Martín de San Juan contra... Perdón, San Martín de Tucumán contra el técnico de Tucumán es otro clásico apasionante, bárbaro, un melgrano Talleres. Pero ustedes, sacando aquel 3 a 3, ¿te acordás de aquel 3 que empata River a Boca? Después de un 3 a 0. Estamos hablando del año... No, recuerdo un partido a eso contra Racing de River. No, estamos hablando del clásico, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, un 3 a 3 que hace un gol y el Celso Ayala de cabeza en el último minuto. Ellos se acuerdan de River a Boca unido, no se acuerdan. Claro, puede ser. ¿Cuál es el clásico que más recuerdan? Boca-River. Yo recuerdo uno... Que como que haya marcado algo, no sé... Siempre están los de... Hay muchos partidos de copa donde... No, quiero decirlo yo primero así no me lo sacan. pero sacando es un partido de copa. hay un partido de copa que lo tengo muy... Te acabo de decir sin partidos de copa. Sin partido de copa. Después recuerdo en otra victoria de Boca con una gran actuación de Pedro Yarley. Sí, ese bueno. Ese, hacía rato que no veía, perdón por la palabra, sin que lo tome mal un cha de río, ¿no? Un baile de Boca en la bombonera. Porque ese día el de los goles de Yarley fue un baile... Tengo de River también. hay un montón de River. El que vendió a Pipita Higuaín afuera. Y a Maxi López. Cada vez fue por copa. Bueno, el que vendió a Maxi López también. Pero el Pipita Higuaín fue un gran partido. Viste lo que puede hacer este clásico, te das cuenta. A Maxi López se fue a jugar afuera. Tal cual, sí, sí. Bueno, sabía... Este clásico y el representante de Maxi López. Claro, Seguirá trueno en aquel partido que entró en la bombonera por una lesión de Salas si no me equivoco. Que entró a los 10 minutos y ese día la rompe. Ganó River, no, creo que uno a cero si no me equivoco o por ahí. Pero ese día sí, Maxi López fue figura y que bueno, a los meses lo tenía jugando en el Barcelona. Y también, yo a quien comparo con eso o por ahí lo pongo en semejanza es lo de Carrizo. Carrizo me parece un buen arquero pero se lo subió más en cuanto a nivel o en cuanto a importancia a cotización después de un partido contra la boca en la bombonera que sacó todo. Después de ese partido Carrizo empezó a ser arquero de la selección el mejor arquero de la Argentina el arquero que valía 10 millones de dólares lo que hasta ese partido no se hablaba tanto. No digo que es mal arquero es buen arquero pero después de ese partido ¿cómo te condiciona? Porque es así un superclásico es para esto es una vidriera importante. Y Clarita estuvo en el Monumental también la cantidad de prensa que se acredita internacional. Obviamente, sí. Para darle un contexto a este clásico que digamos que no es solo nuestro. El último partido en la cancha de River que fue el último clásico en primera también lo cubrí. Estamos con las pulsaritas dándole de todo. No, es impresionante esto. Pero te dan lástima estos clásicos los pulmones que hay en las canchas. Lamentablemente que haya eso. Y pero sin pulmones la gente no respira eso y sería digamos en la muerte masiva. en las tribunas en las tribunas. Ahí está. Ah, ahora sí, sí. En cuanto a espacios vacíos para decirlo. Es una lástima. La verdad que lamentablemente que no puede ser que haya algo como para... Porque si no es lástima. La verdad que para un clásico como esto ver la tribuna visitante la alta que ocupan que es tan tan semejante tribuna y vos ves que está ocupada nada más la parte del medio en un 10-15% da lástima da bronca la verdad en ese sentido. Matías de 11 dice gana Boca 2 a 0 Rubén de Barracas gana Boca 2 a 1 y Carlos de Recoleta gana River 1 a 0. Tenemos que sumar a la que estaba ahí en Facebook y vamos a ir completando todo lo que es esta previa y el lunes vamos a ver quién termina ganando. 4-8-6-4-2-2-3-0 4-8-6-1-3-1-9-3 Si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0 ya venimos ¿Querés auspiciar en Metabol? Llama al 15-5-9-20-2-9-0-1 Auspician este programa Sueños Dorados Los mejores colchones con resorte Todas las medidas Almohadones Almohadas y almohadas especiales para viajes con masaje adorno Lo que necesitas para el bebé lo encontrás Andadores Cunas Catres de baño con 12 modelos de bañera Acercate a las flores 499 Wilder Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar el café de todos los días Frappuccinos Mocas y Fristu Recoleta 4826-6682 Librería Giraud El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos en sus dos direcciones Historia infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 Ahí estamos Tengo que tener a los asistentes que me mandan me dicen que volvemos al aire Vamos antes de pasar a nuestro Probe Vamos a hablar un poquito de lo que fue primero los argentinos en la Copa Sudamericana Independiente y Tigre los dos pasaron de ronda Tigre un partido espectacular que terminó Armando ganando 4 a 0 había perdido acá en victoria 2 a 0 tenía medianamente como estaba entregado y acá tienen razón perdón ahí recapitulamos Cuando dice tienen razón es porque estábamos haciéndole gestos mientras hablaba Perdió allá ganó acá 4 a 0 con el debut de Pipo Borosito y una curiosidad esta fecha Tigre juega contra Independiente contra Independiente había debutado el Vasco a Roborrena Mirá vos qué detalle estamos en todo si pregunto cómo le fue ya me estoy diciendo ya es demasiado y bueno hay que recordar que está bien son dos equipos que siguen en la Copa Sudamericana quien quedó afuera fue Colón de una manera vergonzosa si se puede decir de esa manera y lamentable lo que fue la descalificación claro hacia algunos jugadores caso pozo y recuerdo otro jugador más que creo que es Caire un juvenil de Colón que fueron expulsados y fueron descalificados por el momento por agresiones a los policías paraguayos en cuanto a porque empezaron a tirar las famosas bombas de gas y demás sabiendo que habían familiares en la tribuna creo que estuvo mal estuvo mal lo que hizo la policía paraguaya estuvo muy mal pero por cuanto antecedente que el hincha santafesino el hincha de Colón sepa lo que le pasa a cada club de Buenos Aires que cuando viaja a aquella provincia le pasa todos los partidos el hincha que va a Santa Fe le pasa lo mismo pasa más en Rosario que en Santa Fe en los dos lados pasa pero la policía de Santa Fe es mucho peor es mucho peor es verdad pero lo que vivió el otro día la gente de Colón lo viven todos los hinchas que van cada 15 días al estadio de Colón para ir a ver a su equipo para que tengan en cuenta no me gusta como tus ojos se llenan de rencor no está bien lo que pasó en Paraguay como tampoco tendría que pasar en Santa Fe no, estuvo mal me dijo que estuvo bien pero para que sepa nada más para que el hincha de Colón después de esa manera diga sí, pero no es el hincha el que agrede por general es la policía que arma las condiciones necesarias para que el visitante sea agredido sí, pero el hincha de Colón se queda contento por la manera que recibieron a un hincha de Buenos Aires eso es lo que tiene pero bueno dale, grita hubo muchos hinchas de Colón que quedaron detenidos hasta el día de hoy Germán Lerche que es el presidente de la institución es abogado con lo cual estuvo haciendo todos los trámites y todo fue quien realizó y pudo hacer que hoy liberen a los hinchas de Colón que estaban todavía presos en Paraguay sí, y no solo eso sino también creo que consiguió devolver las joyas de Mori a Kazan ah, bien dos de una aprovechó aprovechó de paso hay que traer esos datos también porque si no bueno siguiendo con la copa sudamericana yo ayer me tocó ver el partido de Liverpool Independiente al que tenía que hacer una crónica que no hizo pero bueno la hice ¿te metiste al blog? ah, ahora voy a mirar ah, como hay que bueno volviendo al tema digo qué lindo es cuando un partido cuando la llave no queda cerrada en el primer partido no, qué atractivo porque realmente más allá que el partido desde lo futbolístico no dio demasiado pero sí digamos daba esa sensación que un gol en cualquier momento para cualquiera determinaba cosas llegó el gol de Liverpool Independiente no jugó un mal partido Ale seguramente lo estuvo cubriendo junto a mí no jugó un mal partido pero al final sí hubo muchas más posibilidades de esta cuestión de Liverpool necesitaba sí o sí arrancar Independiente de contra hacía destrozos Independiente pudo haber hecho goles mucho más pero Liverpool tampoco fue a atacar pero sin mucha idea tenía un brillante delantero que la verdad que nunca lo había visto y me pareció más allá de los comentarios de Niembro y de Klos todo el tiempo halagando a Núñez pero me pareció desde lo futbolístico que cuando agarraba la pelota y se metía entre los centrales no lo podían parar ni Tucio ni Tula bueno el primer gol es una demostración de eso creo que cualquiera pasa por esos dos polémicas no está bien pero bueno te metes con Maidana no sé capaz que deben ser jugadores que por ahí no dejaron un buen un buen ¿cómo se dice? una camiseta no dejaron una camiseta no dejaron un buen paso en algún otro club por eso hay hay cosas yo a Cristian lo quiero mucho lo tengo que ir a visitar y todo pero no importa no es que por eso puedo decir estas cosas yo a ver con las personas con los jugadores con los que me llevo bien les puedo decir estas cosas de frente está bien bueno pero me parece que está bien tucio por ejemplo te animás no tengo mucho trato con tucio no es una persona que se preste mucho a hablar con quien no para la prensa no se presta él no nunca es muy imposible es difícil darle una nota a él pero me parece que pero bueno no es creo que habla dentro de la cancha claro pero no después me parece que Independiente tuvo muy buenas actuaciones como para poder decir que es un jugador ah bueno está bien bueno está justo la ayuda la ayuda de tucio me parece bien la ex señora de tucio saltó la loca pero me parece a lo que voy vamos el partido no ambos equipos que bueno equipos argentinos a Independiente le queda un equipo chileno como es la Ucatólica a Tigre le queda la llave de contra Cerro Porteño ambos equipos definen la serie de visitante uno en Chile y el otro en Paraguay así que vamos a ver cuáles de esos dos equipos es el que va a terminar jugando la Copa Libertadores 2013 del año que viene con respecto a Tigre es importante que esta levantada que tuvo en la Copa Pipo de Borsito la traslada al campeonato porque si bien Tigre hoy todavía está cómodo luego de lo que fue el torneo pasado tiene que empezar a sumar para no volver a tener estos fantasmas tan fuertes como lo tuvo la temporada y lo que pasa es que lo de Tigre me parece que tiene que ser un caso Banfield creo porque no está tan mal en cuanto a pensando en el otro año no, pero en este momento arrancó muy flojo Robarena la verdad que luego del campañón que habían hecho el torneo pasado sorprendió fue segundo atrás de Arsenal campeón sorprendió este arranque de Robarena y de hecho le costó el puesto no, eso sí sorprendió también un poco creo que la victoria de Tigre no por el hecho de que era un rival difícil de Quito pero la situación un técnico nuevo los jugadores técnico nuevo técnico que debuta gana sí es la famosa la famosa ley pero cada vez se está respetando menos esa ley sí, claro pero bueno vamos a seguir es la famosa ley es verdad eso no se discute pero que ocurre muy poco últimamente para cerrar también lo que es la fecha local a partir de estos tres partidos de Copa los tres argentinos involucrados van a jugar el día lunes Tigre Independiente como nosotros decíamos juegan entre ellos y Colón juega contra Godoy Cruz en Santa Fe vamos a ver si retribuyen toda esta actitud que Ale dice que no tienen no sé porque no he ido a la cancha de Colón así que no pero no, ojo me pueden llevar y vemos como la pasamos sí, no la vas a pasar muy bien que digamos pero ojo no, pero nosotros igual vamos a prensa así que no, pero igual como te digo son muchos los clubes que tienen problemas con la policía más que nada aquella provincia de la Santa Fe el sábado San Lorenzo jugaba contra Quilmes un PC que hoy declaró que sabía él antes que sus jugadores no habían tenido una muy buena pretemporada que determinadas cosas que hacían que bueno no me tengo que justificar yo todo esto lo sabía desde antes así que vamos a ver cómo le termina yendo un Quilmes que viene al hilo y viene a ganar de arriba nada más y nada menos un partido muy importante porque también creo que San Lorenzo ganando no sé si sale pero podría llegar a salir de la zona de descenso mientras que Quilmes podría volver a entrar Quilmes de ganar despegaría creo que si bien todavía falta mucho para finalizar el torneo la temporada estos partidos ya se empiezan a vivir con un olorcito a final y cerrando también olorcito a final pero del otro lado Newels y Arsenal también el día sábado van a estar jugando un partido chivo no sé si hay otra palabra para definirlo Arsenal es un rival complicado pero Newels viene jugando bien yo tengo mucha fe en el coloso que haga de la suya más por el lado de Arsenal cuando hablamos de partido chivo creo que que puede llegar a la mano Newels único invicto todavía sí hay que ver si a ver a partir de la pelota en el pie como suele hacerlo Newels puede romper lo que va a ser la defensa de Arsenal para mí el partido de la fecha igual más allá de que estemos hablando de un River Boca sigue siendo por segunda vez consecutiva Racing esta vez con Vélez eso te iba a decir el comodín de todos los sábados a las 20.20 por las dudas para repetir y no perder Vélez Racing lindo partido la verdad que sí muy lindo partido además ambos van a jugar ya con el resultado de Vélez perdón perdón me equivoqué eso nunca ocurre así que grávenlo porque lo van a tener acá anotado ya van a jugar con el resultado de Newels y depende cuál sea ese van a estar obligados ambos a ganar porque ya un empate no les serviría mucho menos a Vélez tampoco le serviría a Racing o sea que de ganar Newels creo va a ser muy importante atención el partido de Newels Arsenal para este partido porque más allá de que estén pabeando digo si Newels gana vamos a tener otro partido que si Newels empata yo creo que si Newels empata como local igual no debería ser así van a salir a jugar a no perder no debería ser así no sé yo saco calculadora en mano y creo que sí creo que si Newels de local empata o pierde con Arsenal hay que morir con la bandera en alto y hay que salir a jugar como lo demostrás todos los domingos es la única forma de poder jugar hay que ser campeón hay que salir a demostrar todos los domingos hay que ser campeón nadie se va a acordar después el huracán de capa cada vez se acuerda menos la gente hay que salir campeón exactamente y aparte hay partidos que tienen que salir a jugar de una manera y hay partidos que tienen que salir a jugar de otra además vuelvo al tema en eso sí estoy de acuerdo a ver hay que jugar distinto determinados partidos por la característica del rival por las canchas digo hay que hacerlo y es real pero a ver si me parecería mal que cuando a ver Racing tiene que pensar su partido contra Vélez Vélez tiene que pensar su partido contra Racing no deberían cambiar el juego si Newles pierde empata o gana ¿sabés qué pasa? vos pensá que en esta misma fecha donde Newles de local tiene un partido más que accesible con casi 3 puntos adentro Vélez y Racing Racing y Vélez tiene un partido complicadísimo entre ambos entonces que de esta parada sería una fecha donde Newles tranquilamente podría descontar descontar no digamos seguir acrecentando la brecha de no ser así el empate le sirve de mucho o por lo menos te sacas un perseguidor de encima tal cual sí, sí bueno no que ustedes digan muchachos pero es así hay que ser campeón es lo que vale eso como dijiste creo que el huracán de capa fue un boom de ese momento y nada más pero además también como repercute en la cabeza del jugador en el equipo es decir vos sabés que con el que vos querés alcanzar no ganó y por ahí sabés que el empate te sirve inconscientemente te cuidas Alejandro de este gusto te corte y vas a decir algo del huracán de capa no, no, no al hecho de que siempre siempre el que se acuerda es el campeón el segundo por más que haya hecho un gran esfuerzo y demás en la gente queda en el olvido por ahí sí está mal digamos desde el punto de vista de ver de pensar en el jugador de pensar en cuanto a lo profesional en cuanto a su trabajo y estaría bueno que también me sigan la conversación a lo que yo voy está mal también creo que de ese lado que del segundo se olvide porque el segundo también hizo Martín tiene su conversación propia no te puede responder es real digo yo esta semana siempre recuerdo no solo el huracán de capa digo aquel Holanda que nadie se acuerda que Alemania a pesar de que yo lo esté diciendo haya salido campeón digo hay momentos y hay equipos que logran hacer eso y hay otros que no pero también para mí que el huracán de capa también que fue un poquito levantado por el periodismo porque claro porque ese huracán de capa fue en las últimas 6-7 fechas hace unos programas hablábamos de cuál era el jugador que uno había visto jugar yo no vi en cancha jugar un equipo como jugó ese equipo como se desarrollaba y como cambiaba de posiciones los jugadores en todo momento no se quedaban para mí cuando muchos dicen que fue injusto que no se salió campeón para mí en cuanto a Vélez y Huracán era más justo que se salga campeón Vélez porque Vélez yo no hablo de justicia o de injusticia yo digo de lo que vi en cancha que lo vi varias veces porque lo pude cubrir varias veces ese huracán lo que se veía en cancha era espectacular y nunca lo vi para mí hubo mucha inflación minuto 90 ya estamos adicionados perdónenme que los corten así pero están los muchachos para seguirnos en el programa pronóstico ganar River ¿por qué? y porque lo veo mejor que a Boca y cuando uno diga que los dos están mal y demás es verdad River perdió con Quilmes 1 a 0 pero venía de ganarle 4 a 0 al final del visitante y ganarle 5 a 0 a Bode Cruz de Mendoza bueno debería haberle ganado a Quilmes 6 a 0 en todo caso a Quilmes pero si entre esos dos partidos hubo un bache por un 1 a 0 ¿qué vamos a dejar? entonces es un tema para verlo que también me gustaría verlo de la semana que viene anoto Alejandro River entre paréntesis argumento pobre pongo Carita empatan porque ninguno tiene que perder pongo el empate y entre paréntesis pongo argumento simplista yo voy a poner por los cambios que hizo Falcioni porque me parece interesante que vaya con estos partidos se juegan con los caudillos y Boca sacando a Sánchez Minio pone todos los tipos que pueden llegar a ganar un partido así y River no los tiene bien dijo son todos debutantes zig zig para Boca y pongo argumento sólido no está bien nos encontramos el lunes que viene para hacer una nueva emisión que sea leve que sea un buen fin de semana que no haya problemas saludos a Silvina Prato que respondió sí que nos escribió perdón Silvina no te quise ningunear si no es con casa no como nos encontramos el lunes que viene para hacer una nueva emisión de Metegol desde la central de movimientos populares transmite Radio Rebelde la radio que eligen miles espacio espacio Gracias por ver el video.